Te lo prometí, lo voy a lograr Por eso me la salgo a buscar Los problemas ya están de más El pasado se quedó atrás Me dice muy bien que fallé Pero eso es cosa de ayer Mamita te juro que cambié Y eso desde el cielo lo ves La paz al fin encontré Con la familia ya estoy bien Rayatito marcha, ok Ya no hay más problema con la ley Ya no hay más problema, ya no hay más problema Ahora estoy en el estudio haciéndote más Mamita ya no estoy en la yeka Porque por ahí hay mucho feca Hey, gracias por la bendición Gracias por tu amor Sácate de mí esa ambición El modo diablo lo tengo en off Oh, gracias por cuidarme Muchos quieren bajarme Pero no voy a dejarme Por ti voy a pegarme Gracias por darme la mano Mi cariño no es en vano Tú me lo enseñaste, tú me lo mostraste Por ti el talento urbano Los dos somos de calle Y eso tú lo sabes No le rendimos a nadie Eso muy bien lo sabes Haces que te extrañe Haces que me dañe ¿A quién engaño? A quién engaño Juro que te extraño Oh, y eso me hace daño, ma Mi coraje es tu lugar Aquí siempre vas a estar Aquí siempre vas a estar Yo nunca te voy a olvidar No, no, no Tú me criaste de niño Gracias a ti es porque existo Me sacaste de ese abismo Me hiciste ser yo mismo Me hiciste ser yo mismo No copio, no Te quiero, mo Te extraño en verdad Hey, yo Mamita, perdón por si te hice sufrir Pero voy a lograr lo que te prometí Soy tu nieto, el que te quiere, yo soy tu Lil Ya no estoy pa' la calle Ahora estoy para fluir Si vienen los problemas Saben que yo no voy a huir Me enseñaste a errear Me hiciste similiar a ti Me helado a ti Lila Belmán, Lila Belmán Tú por su mano, tú por su mano Lila, Lila Belmán Bendice mi madre 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 Tengo más fuera a ti viejita Extraño a viajes Te extraño un montón 2021 Díselo Richie Vente a la sopa Vuelva con Music La Real Boy sin la zona, papi Díselo Marvis ais Vente a la sopa